¿Alguna vez te has preguntado cual es el orden correcto de ponernos las cremas faciales? En el día de hoy yo les vengo a explicar el orden correcto y porque de aplicarnos cada una de nuestras cremas faciales Así que señores sin mas tiración vamos a empezar Y bueno señores la verdad es que yo tengo que decir que cuando yo empecé en esto de ponerme cremas de maquillaje Yo me llegué a preguntar, Dios mío tantas cremas, a que hora es que uno se va a poner todas estas cremas O si tu te pasas el día entero poniéndote cremas porque es que hay cremas que te hidratan Hay cremas que es para desintoxicar la piel, hay mascarillas, hay cremas que te ayudan incluso a blanquear la piel Contra las manchas, contra el sequedad y para mi realmente era como un cúmulo de cosas que tu decías Pero es que el tiempo no me da y yo no me puedo pasar el día entero poniéndome cremas Entonces realmente no entendía que era lo que había que hacer Bueno en aquella época tampoco sabía que había distintos tipos de piel y que para cada uno había pues una gama determinada de productos Que no necesariamente tenemos que ponernos el resto de los tipos de pieles Y bueno, total que era un lío que yo tenía hasta que empecé a investigar y empecé a entender el porqué Pero no se crean señores, aún el día de hoy teniendo un poco más de conocimiento de lo que tenía al principio Muchas veces me equivoco Pero es un orden básico que podemos aplicarlo tanto en nuestra rutina diurna como nocturna Y lo primero que tenemos que hacer y básico es limpiarnos nuestros rostros Porque en el día como en la noche también nuestra piel va generando grasa, también acumula suciedad y polvo Y obviamente lo primero para empezar a cuidar nuestra piel es limpiarlo Yo en el día de hoy les voy a mostrar este que es el Purity que es el que yo uso de Philosophy Este producto a mi me gusta, yo ahora mismo tengo la piel bastante seca Y me gusta este producto porque es un producto que es bastante gentil No es nada agresivo con la piel Y la verdad es que yo siento, aparte de que me limpia muy bien Siento que me cuida la piel y la verdad señores que cuando termino de lavarme el rostro La verdad es que la piel la siento bastante suavecita Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiarme el rostro Pero también puedo usar o leche limpiadora o agua micelar Y posterior a esto lo que vamos a hacer es aplicar con un algodón nuestro tónico facial Ya que el tónico facial lo que hace es regular el pH de la piel Luego obviamente de la limpieza Y una cosa importante, al lavarnos la cara tratemos de que no sea con agua caliente Sino que sea con agua fría en caso de que sea invierno Porque no creo que en el verano nadie se vaya a lavar el rostro con agua caliente Porque el agua caliente lo que hace es resecar muchísimo más la piel Entonces tratemos de que en el invierno por lo menos el agua esté tibiecita No les voy a pedir que sea fría Aunque si se lavan la cara con agua fría no estaría nada mal Y el segundo paso señores es el serum ¿Por qué? Porque con el serum lo que aportamos a la piel es como un chute de hidratación Y aparte de eso señores, un dato que yo no sabía e investigando lo aprendí Es que en primer lugar el serum es bueno aplicarlo con la crema, no con el rostro Un poco húmedo todavía, no mojado sino que esté todavía húmedo Y la otra cosa señores que aprendí es que el serum potencia los beneficios Del resto de las cremas que obviamente vamos a aplicar a nuestro rostro Así que señores, luego de lavarnos el rostro obviamente tenemos que aplicar nuestro serum Y el tercer paso señores obviamente es el contorno de ojo Que por supuesto no lo vamos a aplicar en toda esta zona Yo realmente me lo aplico bastante por aquí y también por el párpado superior Yo en esa zona completamente Porque es una realidad que la piel del contorno de ojo es muchísimo más fina Y muchísimo más delicada que la piel de nuestro rostro Y en el contorno de ojo señores es que empiezan a aparecer los primeros signos de edad Y señores los expertos recomiendan que a partir de los 25 años debemos empezar a aplicar nuestro contorno de ojo Y también señores es importante que el contorno de ojos no los apliquemos con el dedo anular Es decir el dedo del anillo porque es el dedo que tiene menos fuerza Y al aplicarnos el contorno que debe ser a toquecitos pues no maltratamos esa piel que es bastante delicada Y obviamente en cuarto lugar llega la crema hidratante Esto es importante que tengamos una crema ideal para nuestro tipo de piel Por ejemplo para mi tipo de piel tiene que ser una crema que sea bastante hidratante o de tipo aceite ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es aportar a mi piel que ahora la tengo seca La hidratación necesaria para ello Y en el quinto lugar tenemos el protector solar Que este es importante usarlo tanto en verano como en invierno Porque ustedes dirán estamos en invierno, el sol está ahí afuera Mientras sea de día y el sol está ahí afuera Usted tiene que usar su protección solar Se recomienda que sea mayor de 25 Yo estoy usando este que es de Body Shop que es de 50 La verdad señores tengo que decirles que esto es una rutina básica de productos Y es el orden que debemos ponernos cada una de nuestras cremas Y esto es un dato que les voy a dar No es que yo me pongo estos productos uno y después el otro arriba y después el otro corriendo No, yo espero, o sea por ejemplo en mi rutina de mañana me levanto, me lavo la cara, me pongo y tal Pero me voy poniendo, me pongo una hora, voy y me cambio, me pongo otra hora Dándole chance a la piel para que ella absorba todos los nutrientes de cada uno de los productos No me los pongo todos, todos corriendo porque realmente Porque según yo eso me creía todo un lío de cremas en el rostro Así que yo me lo hago paso a paso y poco a poco igual en la noche Y otra cosa que no les conté es que yo me aplico un bálsamo labial Obviamente para hidratarme el labio Esta rutina yo la hago tanto en la mañana como en la noche Obviamente cambio los productos, quizás los de la noche son un poco más fuertes Para que obviamente tienen toda la noche para actuar Y en el día por ejemplo ya después que yo uso todo esto y me voy a maquillar, me maquillo sin ningún problema Y en la noche como si les dije uso productos más potentes Así que yo espero que les haya gustado este video Si tienen algún comentario, si me quieren preguntar sobre algún producto me lo dejan en los comentarios Y como siempre en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe Y usted y yo nos vemos en el siguiente video Chao, chao